Y bueno, a la incógnita de si va a jugar o no Leo Messi en el Clásico de este miércoles, pues hay que sumarle la de Ousmane Dembélé. Hoy, según el diario ASS, el jugador se entrenó, parece ser que estuvo poquísimo tiempo en la ciudad deportiva, pero quiso estar recuperándose, quiere llegar a ese partido porque él sabe que obviamente es un partido muy importante para el club, para el Barça, para los jugadores y quiere estar al máximo. Pero claro, según informa Mundo Deportivo, ayer no fue al Camp Nou porque tenía fiebre, había pasado por un proceso gripal, lo estaba pasando mejor dicho por un proceso gripal, ahora mismo no sé si está recuperado porque no tengo contacto con Dembélé ni mucho menos. Pero lo que hoy ha dicho Diario ASS, lo que han dicho es que Dembélé se acerca a la ciudad deportiva, ha estado entrenando poco y los médicos del club le han visto entrenar y le han visto la cara, la forma de expresarse que tenía y la han mandado para casa porque no estaba en condiciones para entrenar, porque estaba pues con fiebre y con dolor de garganta y bueno, por parte de Sport no he visto nada al respecto, porque bien que se le critica cuando no va a cortar la vacaciones pero al final lo hace, cuando llega tarde al Camp Nou, pero cuando hace estos gestos de incluso estar estando malo de la garganta y teniendo fiebre y aún así yendo a entrenar a la ciudad deportiva para recuperarse lo antes posible, o sea, yo no he visto ni un artículo sobre esto, la verdad me sorprende porque luego para criticar sí que son los primeros, a Orman Dembélé, así que bueno, me sorprende bastante, pero lo dicho, el jugador pues se fue para casa y mañana es el día clave tanto para él como para Messi para determinar pues bueno, si los dos van a estar en ese partido en el Camp Nou contra el Madrid, creo sinceramente que Messi va a jugar y va a jugar de titular, creo, porque las últimas informaciones que han salido es que pues son muy positivas, que el jugador pues está positivo, está, como decirlo, está pues ya con la mente en el partido porque bueno, pues él se ve jugando lo de titular, así que lo más probable es que Messi llegue a jugar de titular y luego Dembélé pues lo ve un poco más complicado porque claro, parecía que bueno, que mañana pues podrían entrenar ya con el grupo, pero bueno pues no me extrañaría que entrenara al margen porque si no se ha recuperado todavía de ese proceso gripal y bueno pues de ese malestar en la garganta pues seguramente entrenar con el grupo aparte, si es así, si el Barcelona pues informa de ello, de que va a entrenar con el grupo aparte, pues obviamente solo quedaría un día de entrenamiento y no creo que llegue para jugar el titular, obviamente pues yo creo que la convocatoria va a estar si todo va bien porque sobre su esguince yo creo que es sobre el apartado lesión. Pues parece que ya está recuperado porque hoy sí se ha entrenado sobre el césped, como se ha visto en esa imagen que ha subido el diario al artículo, pues bueno, si esa imagen es de hoy, que parece que es de hoy, pues bueno, o sea mejor dicho de ayer, pues bueno, digo yo que ya la lesión pues ya ha pasado a un segundo plano y pues ahora toca ver cómo se reincorpora mañana, lo he dicho, si mañana se entrena con el grupo y hace pues el trabajo completo con el grupo, lo más seguro que está en la convocatoria, si hace trabajo específico al margen del grupo, pues habrá que ver, habrá que ver porque todo va a estar difícil pero aún así creo que yo por lo menos tengo esperanzas en que entre la convocatoria, obviamente pues como titular en el caso de que pase lo segundo pues no creo que esté para jugar de titular, pero no descartaría que si lo he dicho, si mañana entra con el grupo, se encuentra bien y el martes también se encuentra bien, pues no me extrañaría que incluso jugara de titular porque es un jugador que necesitamos y bueno, si sigue al nivel que estaba antes de que se adicionara, pues la verdad es que es un jugador y va a ser un jugador importantísimo en nuestro equipo y sin duda es un jugador que marca la diferencia si yo creo que para el miércoles pues lo vamos a necesitar, pero bueno, veremos qué sucede, yo voy a obviamente os estaré informando, a medida que se vaya acercando pues el día del partido pues hablaré, también veremos la convocatoria, pero bueno, mañana es el día clave para saber seguramente pues si van a estar o no Messi y Dembélé la convocatoria, así que pues bueno, nada, te dejo el video y la voy a estar por el marzo.